El cantante Justin Bieber disfruta de unas merecidas vacaciones en las playas paradisíacas de Hawái. El ídolo de masas ha alquilado una impotente mansión a 10.000 dólares la noche. Aunque por las imágenes que está compartiendo en sus redes sociales, el joven canadiense está pasando más tiempo fuera que dentro de la mansión. Las últimas fotos que ha colgado en su perfil de Instagram, junto a su amigo el diseñador Cedric, muestran a un Justin divertido y despreocupado por las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto. Bieber vuelve a protagonizar un nuevo capítulo en su particular guerra con Taylor Swift, después de mandarle el siguiente mensaje. Taylor Swift, ¿qué pasa? Bajó una captura de pantalla en una conversación por FaceTime con Martin Garrys, su representante Scooter Brownie y Kanye West. De momento la cantante no se ha pronunciado al respecto. Swift, íntima amiga de Selena Gomez, opina que Bieber es un caprichoso y Bieber, a su vez, la culpa a ella de la ruptura con Gomez. Además, Bieber tendrá el próximo 11 de agosto una audiencia desde Los Ángeles vía teleconferencia con la justicia argentina por la disputa que tuvo con un fotógrafo que dice fue golpeado por sus guardaespaldas. Con todo esto era de esperar que Bieber planeara unas largas vacaciones rodeado de amigos y amigas en una isla de ensueño como Hawái. Unos días de relax y aventuras, con flotador de patito incluido, en los que Justin podrá olvidarse de todas las polémicas que le rodean y coger fuerza para volver a retomar su gira Purpose, con la que pasará por España, concretamente por Barcelona y Madrid, los próximos 22 y 23 de noviembre.